En el próximo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión estaremos viendo que Roberta estaría hablando con Sara y vemos que Sara le estaría suplicando a esta que por favor no le haga daño a su hija Robina y vemos que Roberta le estaría diciendo a esta que eso dependerá de ella, pero ¿qué quiere que haga Roberta esta vez? Además también estaremos viendo que Joaquina le estarían informando que ella será trasladada al reclusorio. Además también por otro lado estaremos viendo que Patricio estaría forzando a Roberta ya que este siempre ha estado enamorado de ella y ya no aguanta más. Y por otro lado estaremos viendo que el Tigre Sánchez llega a la cueva donde se encontraban Leonardo, Nicolás y Emilia donde precisamente llegó Ezequiel. Pero vemos que cuando este llega al parecer ya no hay nadie aquí, pero ¿será que este salvará a Emilia y a Leonardo? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela Minas de Pasión en sus últimos capítulos por el canal de las estrellas.